Ay, que nadie me diga na', si es que no saben de amor, si es que no saben de amor, déjenme llorar mis penas. Ay, que nadie me diga na', si es que no saben de amor, déjenme llorar mis penas. Ay, que nadie me diga na', si es que no saben de amor, si es que no saben de amor, déjenme llorar mis penas. Ay, yo no sé qué voy a hacer, es que yo no sé vivir, es que yo no sé vivir, si no es con esa mujer. Ay, para mí todo acabó, no siento mi corazón y tampoco mi pulmón, también se me fue la voz. Ay, como dice el manuelo Osuna. Ay, eres tú. Sí, soy yo. Ay, hazte un chiste. Mira mi hermano, eso no está pa' juego ahora. Ay, pobrecito de mí Así dicen mis amigos Oye, cariño por Dios No debe tomar así Ay, yo no sé qué voy a hacer Es que yo no sé vivir Es que yo no sé vivir Si no es con esa mujer Ay, que nadie me coja pena Si es que me ven llorar Si es que me ven llorar Es que siento un gran dolor Que nadie me coja pena Que nadie me coja pena Que siento un gran dolor Que nadie me coja pena Y dentro de mi alma Que nadie me coja pena Que nadie me coja pena Que nadie me coja pena Y dentro de mi alma Gracias por ver el video Gracias por ver el video